Pues con la intervención de Cristina y con este vídeo creo que hemos cumplido con Crece, es nuestro objetivo de arrancar esta parte de la sesión con inspiración y con el mejor de los ánimos. Ahora empieza la parte de las conversaciones que os mencionaba al principio de mi introducción. Bien, serán dos y con estructuras similares. Vamos a empezar con la presentación de un proyecto por parte de uno de nuestros clientes de activo, de su proyecto, claro, y luego entablaremos una discusión, a partir de ahí una conversación, a partir de ahí que articularemos Susana, que va a moderar la segunda mesa, la conversación que va a haber después, y yo con algunas preguntas. La primera mesa, con el título La Economía de los Cuidados, en la primera mesa, el protagonista es la Fundación Rey Ardiz. Contamos desde Zaragoza con la presencia de Carlos Iglesias, que es el responsable de gestión de la Fundación. Hola, Carlos. También con María Fernández, que es una clienta ahorradora que se nos ha unido nada más y nada menos que desde Jordania. Hola, María. Y aquí a mi lado tengo a Antonio Martínez, mi compañero, que es el responsable del sector social entre dos banques en España. Hola. Antes de dar paso a Carlos, yo quiero leer una cosa que he leído en la web de la Fundación y que me ha parecido inspiradora y creo que va a dar pie perfecto a que Carlos ahora nos cuente más sobre el proyecto. En su web dice, creemos en las capacidades de cada persona para desarrollarse en plenitud y aportar valor a la sociedad. Nuestra misión es fomentar sus habilidades para alcanzar el reto de tener una vida útil, digna y feliz. A mí me ha dejado esto muy impresionada. O sea, que Carlos, cuéntanos más, por favor. Bueno, a ver, la Fundación Rey Ardiz cumple este año su 30 aniversario y, bueno, pues digamos que lo que acabas de leer es un poco, pues bueno, nuestras intenciones, ¿no? Nuestro ideario, nuestra carta de presentación. Creemos en las personas, en las personas en general. Personas son, pues las personas que trabajan con nosotros, personas son las personas que atendemos. Personas son, pues todos los que en esta organización, pues de alguna manera u otra, pues participan con nosotros. Y, bueno, pues nosotros estamos centrados en las personas, pensamos que son el centro de todas nuestras actuaciones. Nosotros empezamos hace 30 años de la mano de la salud mental. Digo de la mano de la salud mental porque, bueno, la Fundación Rey Ardiz lleva el nombre del primer catedrático de psicología de la Universidad de Zaragoza. Y entonces, bueno, pues a partir de ahí nos damos cuenta de que estas personas que necesitaban, pues seguramente una atención especializada, pues además necesitaban muchas otras cosas, ¿no? Y necesitaban, por supuesto, pues integrarse y, bueno, pues en algunos casos por su discapacidad, digamos, asociada a su enfermedad mental, pues necesitaban, pues el volverse a integrar en la sociedad o el integrarse en la sociedad. Y para eso necesitaban, pues muchas cosas. Necesitaban un trabajo, necesitaban una vivienda, necesitaban, aparte de todos los tratamientos y de todas las cosas que pudieran tratar. De ahí lo que nosotros hacemos es, bueno, pues empezar a crecer y empezar a crecer en otros sectores, por ejemplo, el sector de los mayores. Y entonces nosotros empezamos a, digamos, a abrir espacios para que estas personas que necesitan un soporte social, un soporte laboral, bueno, pues pudieran tener una salida, ¿no? De hecho, bueno, pues si digamos que empezamos a cerrar ese círculo, pues atendiendo otro perfil de personas, esas personas necesitan otros servicios y, pues una residencia de mayores, pues necesita que se cuide un jardín o que se atienda una lavandería o que se haga la limpieza de una habitación. Y entonces para eso empezamos a contar, pues con personas, pues que en riesgo de exclusión, personas con discapacidad, pues por ejemplo, con lo que te estaba diciendo antes de personas que tienen una enfermedad mental. Y entonces a partir de ahí empezamos a generar, bueno, pues digamos que nuestro propio empleo también y digamos que generamos una sinergia entre los centros que nosotros gestionamos y las personas que atendemos y todas sus necesidades. Claro, el crecimiento en los últimos años, pues ha sido exponencial, ¿no? Y no solamente nos dedicamos a generar e intentar integrar a estas personas y atenderlas en nuestras propias instalaciones, digamos, sino que intentamos que esto no sea, pues algo cerrado y hermético, ¿no? Sino que se abra en la sociedad. Abrimos nuestro departamento de formación y de empleo. A día de hoy, pues tenemos un departamento, bueno, pues modesto, pero con mucha ambición por intentar ayudar, pues a la mayor, al mayor número de personas posible a encontrar un trabajo y a insertarse y sentirse bien y sentirse cómodo en nuestra sociedad actual. Y bueno, esto es lo que nos ha obligado, este crecimiento, pues evidentemente nos obliga a contar en algunos casos, por ejemplo, en el caso de la construcción o de la apertura de nuevos recursos, pues acudirá a la financiación. Nosotros somos una entidad sin ánimo de lucro, somos una entidad que cree en la sostenibilidad y que busca esa sostenibilidad, que busca el beneficio en términos sociales, en términos de integración, en términos de bienestar social y que busca aportar ese valor. Y encontrarnos con una banca que nos ayude a hacer realidad ese tipo de proyectos, pues bueno, no ha sido siempre muy fácil, ¿no? Y yo creo que en este caso, pues hemos encontrado para varios de nuestros proyectos, pues una banca que en ese sentido habla nuestro mismo idioma, ¿no? Está claro que las cuentas de explotación son importantes y que hay que tenerlas en cuenta, pero también está claro que ese dinero que viene, hablabais antes, os he estado escuchando, pues de los ahorradores y se preguntan dónde va ese dinero y qué es lo que se hace con ese dinero y cómo se le da valor verdaderamente al dinero, bueno, pues es un poco lo que nosotros en este caso pretendemos y es, bueno, pues atender a personas, personas con necesidades especiales, personas que necesitan un trabajo, personas que tienen problemas para insertarse en la sociedad y que lo tienen que hacer, pues a través de conseguir un trabajo o una vivienda y a eso es un poco a lo que nos dedicamos y desde luego no sería posible si no contáramos con la ayuda, la colaboración y sobre todo yo creo que el compromiso, pues de una entidad que nos ayude a financiar, pues todos estos proyectos de los que os estoy hablando. Pues muchas gracias, Carlos. Parece que lo teníamos ensayado porque realmente lo que queríamos poner ahora en escena era un poco la comunidad, lo que tú has dicho, ¿no? La entidad y las personas ahorradoras que hacen posible depositando el dinero en el banco que estos proyectos, proyectos como los vuestros, sigan adelante y por eso está aquí María Fernández, que nada menos que desde Amán, que es que yo todavía sigo en shock con eso, se ha querido unir a nosotros porque quería hacer su testimonio de lo que significa para ella ser clienta del banco. Y María, yo después de oír cosas como estas, como el proyecto que nos ha contado Carlos, me pregunto, bueno, te pregunto, si tú habías pensado antes de hacerte clienta de Triodos, ¿qué hacía tu banco con el dinero que depositabas ahí y cuál es la diferencia, claro, entre esa, cómo te decidiste para empezar a trabajar con nosotros? Bueno, muchas gracias. La verdad es que no, no me lo había preguntado antes, pero para mí fue muy evidente porque, bueno, trabajo en el sector de la cooperación internacional y en 2011 regresé de mi primera misión internacional en Líbano y aterricé en Madrid. Había estado viviendo allí desde hacía muchos años ya y varios amigos estaban abriendo su cuenta en Triodos, aprendí lo que era la banca ética y me pareció muy coherente, ¿no? Era como, pues, caminar como hablo, ¿no? Era ese matrimonio entre, digamos, mis valores personales y cómo conduzco yo mi vida personal y el trabajo al que me dedico, que es atendiendo y sirviendo a refugiados principalmente, y tener mi dinero en una institución que compartiese valores similares. Y entonces entiendo que tiene que ver con el para qué, ¿no? ¿Por qué confías tus ahorros, en este caso a la banca ética, en este caso a Triodos Bank? Y un poco, también quería saber qué esperas, ¿no? Sí, pues, está por un lado, así como comentaba, ¿no? Está la parte ética de los valores, que me pareció maravilloso poder encontrar una banca que pueda sentirme que hay coherencia, ¿no? Y que me puedo sentir en calma de que, bueno, mi dinero está siendo coherentemente usado como el trabajo al que me dedico y los valores que tengo. Y otra cosa muy importante era también por qué confío los ahorros. Es porque, bueno, utilizando la tarjeta, yo la utilizo en países muy diversos, como puedes imaginar, y la verdad es que hasta ahora siempre me ha funcionado, nunca ha sido un banco que tampoco me ha generado problemas, o que tengo que estar constantemente llamando porque algo no funcione, y eso para mí es muy importante con el estilo de vida que llevo también. Pues parece que María se ha quedado, pero bueno, seguimos, seguro que ahora entra otra vez enseguida, y ahora hablamos con Antonio, aprovecho que lo tengo aquí, que no tengo que mirar una pantalla y puedo mirar una cara de un ser humano. Y quería preguntarte cómo, si nos puedes contar, qué significa el sector social para el banco y qué tipo de proyectos solemos financiar desde Triodos Bank en este sector. Bueno, para el sector social y sanitario, para el banco es un sector absolutamente fundamental. Probablemente cuando vamos a una oficina de Triodos o vemos el logo en cualquier sitio, lo primero que nos viene a la cabeza es el sector medioambiental y el sector social. Pues dentro del banco el sector social tiene un peso muy importante. Nosotros financiamos todo tipo de proyectos vinculados al sector social, tales como los que ha comentado nuestro cliente, o ha estado desarrollando, claro, hace un momento, y lo acompañamos desde el principio hasta el final. No dejamos de, en ningún momento, de estar tutelando cualquier operación o cualquier vínculo con esos clientes. ¿Y crees que durante estos meses ha habido más necesidades? Hemos detectado, hemos notado más necesidades por parte de ese sector y hemos atendido, eso lo sé, te lo pregunto un poco retórico porque yo me lo sé, pero sé que hemos atendido necesidades de financiación temprana de material sanitario para atender la emergencia, proyectos sociales para personas mayores, coincidiendo con el momento tan terrible. No sé, ¿ha habido alguna diferencia más que te parezca remarcar que haya acelerado o que haya cambiado en estos meses relacionados con la pandemia? Los meses de pandemia han sido muy duros, tanto para la sociedad en general, pero especialmente para el sector del que estamos hablando. Ha sido muy duro para las residencias mayores, han sido muy duros para los centros especiales de empleo y nosotros lo hemos hecho desde dos perspectivas. La primera ha sido tomando la iniciativa y llegando a cada una de estas empresas o cada uno de estos proyectos a trasladarle, oye, estamos aquí, os podemos ayudar de alguna manera. Ha sido fundamental, como ha comentado antes un compañero, contar con la financiación de los fondos ICO y nosotros lo que hemos hecho es poner en manos de todo el sector absolutamente toda aquella financiación que ellos han requerido. ¿Y cómo definirías el papel que ha tenido el banco? ¿Y cómo le dirías a alguien la diferencia que es ser cliente de un banco como el nuestro? Bueno, ¿nosotros qué vamos a decir? Estamos orgullosísimos y somos clientes también. Pero la diferencia que es, sobre todo, ¿cómo lo ves? ¿Cómo notas a qué se destina el dinero que depositamos? Que para luego también hacer nuestra operativa normal, ¿no? Como decía María, para tirar de nuestra tarjeta o para hacer nuestra operación. Pero la diferencia que hay entre ser cliente de este banco y saber qué hacen con el dinero, con tus ahorros, ¿no? Yo cambiaría la pregunta. Los que hemos estado en otras entidades financieras y sabemos lo que es el lado oscuro de la banca, cuando nos aproximamos a Triodos Bank, vemos una entidad financiera totalmente distinta. Vemos una entidad financiera que tiene un componente social, medioambiental, ético, que no tiene nada absolutamente que ver con el resto de bancos. Yo lo que haría sería decirle a nuestro cliente o decirle a la persona que se está aproximando a nosotros, preguntarle lo que le ha preguntado tú a la clienta. ¿En qué crees que está gastándose el dinero otra entidad o en qué está utilizando, mientras que tú no lo usas el dinero, esa otra entidad? Y nosotros, por el contrario, de modo transparente y dentro de nuestra página web, en Triodos.es, sí le estamos informando absolutamente todos aquellos proyectos que nosotros financiamos y financiamos con orgullo, tanto sociales como ambientales, culturales, de educación, de todos los sectores, que entren en cada uno de esos proyectos y con nombre y apellido lo van a ver. Probablemente esos proyectos que van a ver son los mismos que ellos querrían financiar si tuvieran medios suficientes. Eso es lo que nosotros estamos haciendo, intentar financiar todos aquellos proyectos de los cuales nos sentimos orgullosos. Y la importancia de la transparencia, ¿verdad, Antonio? Eso es importante saber en qué, ¿no? Creo que tenemos ya a María, que la hemos vuelto a conectar. Esto, si no pasa en un evento en remoto de estas épocas, es como si no hubiera pasado el evento, o sea que no pasa nada. Esto nos llega a pasar hace tres años y estaríamos todos nerviosísimos. Nos lo hemos tomado todos con una calma increíble. María, estábamos hablando, y estaba hablando, Antonio, de lo importante que es la transparencia. Ya no sé hasta qué punto la valoras tú, pero sobre todo quería preguntarte también que qué crees, ya que, bueno, ya estamos todos aquí, ¿no? Todos los actores de la comunidad, el proyecto y la iniciativa emprendedora, las personas que trabajamos en el banco y tú como clienta ahorradora, ¿qué crees que podríamos conseguir todavía más, ¿no?, uniendo con esta unión de fuerzas? Sí, gracias. No, valoro muchísimo, obviamente, el tema de la transparencia. Es algo con lo que también trabajo en mi día a día con los proyectos de cooperación internacional y de trabajo humanitario. Y, bueno, creo que lo importante, que lo que podemos lograr todos juntos es continuar financiando, pues, empresas u organizaciones o proyectos que tengan conciencia social y que respondan a los retos tan grandes que, bueno, creo que la pandemia ha dejado en evidencia también, ¿no? Que cada vez vamos más a un mundo que se va a mover así rápidamente y que mientras más fortalezcamos ese tipo de proyectos o de organizaciones, mejor y más protegidos estaremos todos también. Así que para mí es genial. Como decía cuando se cortó, es también la coherencia y la calma de saber que, pues, mi dinero está en un lugar donde se emplea bien para proyectos que, obviamente, por dedicarme a lo que me dedico, me encantan, ¿no? Sí, la verdad es que con el conocimiento que tienes tú de los temas sociales es la persona perfecta para explicar un poco cómo notas ese impacto. Y me gustaría cerrar volviendo a Carlos un momento para preguntarle en qué crees, Carlos, en qué se traduce sobre todo el impacto de un proyecto como el vuestro. Si tuvieras que explicarnos a todos los que estamos aquí qué cambia en la vida de las personas que son las beneficiarias finales de vuestras residencias y de vuestros servicios en general, qué nos dirías y cómo explicarías cuál es el impacto tanto personal como en el colectivo que supone vuestro proyecto. Bueno, pues, la verdad es que la pregunta en este caso tiene miga en el sentido de que, bueno, nosotros lo que esperamos es que tenga el mayor impacto posible, es decir, que tenga el mayor impacto posible y en el mayor número de personas posible. En este sentido te puedo decir que, por ejemplo, pues, bueno, proyectos que tenemos, bueno, pues yo creo que muy interesantes, como puede ser una residencia de mayores, nosotros intentamos que, bueno, de residencia de mayores tenga, pues, evidentemente el nombre, es un recurso en el que, pues, hay personas mayores que por diferentes circunstancias vienen a vivir, a hacer su casa, pues, la residencia y, por tanto, bueno, pues eso es un cambio muy importante en su vida y nosotros lo sabemos. Lo que vamos a intentar en todo momento es que ese cambio no suponga una ruptura, entonces, que lo que suponga sea, pues, una transición. Sabemos que viene de su casa, sabemos que en muchos casos, pues, viene, pues, de hacer una vida, pues, completamente independiente y a lo mejor, bueno, pues, con nosotros tiene que hacer, pues, una pequeña transición, pero vamos a intentar que esa transición sea lo más amable posible y nos vamos a centrar en sus preferencias y en atender a la persona, pues, con todas sus singularidades. Eso lleva mucho trabajo y ese trabajo seguramente, pues, lo van a hacer personas, en este caso intentamos que sean, pues, personas muy vocacionales y que se encuentren también muy a gusto haciendo ese trabajo. Para esas personas este proyecto, pues, también aporta un valor muy especial, que es hacer un trabajo, hacer un trabajo que necesitas, pues, para vivir en sociedad y mantenerte, pues, a nivel económico, pero también a mantenerte como persona útil que aporta valor y que ayuda a los demás. Para eso, para nosotros es muy importante. Pero también va a ser una vía de, digamos, de entrada para que una persona, pues, en riesgo de exclusión, para una persona con una enfermedad mental, bueno, pues, pues, tenga un puesto de trabajo y, bueno, pues, nosotros podamos darle esa salida que también es muy importante para la persona. Insisto, no solamente como parte de que ese trabajo va a suponer un sustento para la persona, sino que, además, lo va a integrar en una sociedad, en un equipo de trabajo. Va a ver el valor día a día de lo que hace para mejorar la vida de las personas que le rodean. Y luego, por otro lado, bueno, pues, evidentemente, están las familias de estas personas, tanto de esa trabajadora vocacional de la que hablaba, como de esa persona con una enfermedad mental que trabaja con nosotros en la lavandería o en la jardinería o en la limpieza, como de esa persona que viene a su nueva casa a vivir. Las familias de todas esas personas intentamos que, además, sea un recurso abierto a la comunidad. Allí donde esté, si está en un pueblo más pequeño o si está en una ciudad más grande. Y donde las puertas estén abiertas y la gente pueda entrar y nos convirtamos en un recurso abierto a la sociedad. Y, de hecho, en muchos de nuestros recursos hacemos actividades orientadas al barrio, al pueblo o a la propia ciudad para que la gente pueda participar con nosotros y dentro de la medida de nuestras posibilidades sea un centro absolutamente transparente y abierto y sea un centro, digamos, de integración para todo el mundo en general. Es una, yo creo que es una idea ambiciosa, pero que es una idea, pues, yo creo que es, digamos, que lo mejor que podemos hacer para ayudar, cambiar, mejorar la vida de las personas que, al final, es el fin último de lo que hacemos. Sin duda. Gracias, Carlos. Gracias a todos, a María, a Antonio. Y, bueno, ha sido una conversación muy grata. Yo me he sentido, la verdad, muy orgullosa. Ahora, bueno, hasta pronto a todos, a los que habéis participado. Y ahora, como sabéis, el sector social es muy versátil. Y, entonces, ahora os dejamos con un vídeo sobre otro proyecto muy interesante y luego seguimos. En primer lugar, el de la Fundación, el nacimiento de la Fundación, tiene que ver con ver que en nuestro país estaban estrenando, estábamos estrenando el Estado del Bienestar y que la población gitana ya se estaba quedando detrás. Entonces, el primer objetivo era intentar, era, y continúa siendo intentar que los poderes públicos estén más atentos a la inclusión de la comunidad gitana y de las personas gitanas. La Fundación Secretaria del Gitano está promoviendo dos tipos de impacto. Uno, directo con los programas que desarrollamos, en promover el acceso al empleo o a una educación de mayor calidad, o reducir la, mejorar la imagen social y reducir la discriminación o combatir la discriminación que sufren las personas gitanas. Pero, además, la Fundación desarrolla una labor importante de incidencia política. Resultados, en términos operativos, el proyecto de empleo, pues, en estos años han pasado algo más de 100.000 personas en toda España por el proyecto, son números grandes. Se han conseguido más de 80.000 contratos de trabajo en estos años también, estamos hablando desde el año 2000. La mayoría de las personas gitanas, los jóvenes gitanos, sus expectativas laborales eran trabajar en el mercado, igual que lo habían hecho o lo hacían sus padres, o en actividades más tradicionales. Hoy, si preguntas en cualquier ciudad española a cualquier joven gitano, ya aparecen como expectativas claras el poder tener un empleo por cuenta ajena, es decir, el poder incorporarse al mercado de trabajo. Cuando empezó este programa, se puso mucho el foco también en que las mujeres, y las jóvenes gitanas especialmente, también se incorporaran al mercado de trabajo. Y esto ha sido también una pequeña revolución, el llegar a casa con una nómina de manera estable, estable ha cambiado radicalmente la situación y la posición de muchas mujeres en el hogar y ha abierto expectativas y oportunidades que hasta entonces no se tenían. El programa y el proyecto este nace con la intención de proveer de formación y de proveer de oportunidades, de búsqueda de empleo activa, de oportunidades de incorporarse al mercado de trabajo por cuenta ajena. Ese es un poco el corazón de enfoque que en su momento, en el año 2000, fue una verdadera transformación, porque hasta entonces lo que se hacía era hacer propuestas específicas de empleo para las personas gitanas. La venta ambulante o recogida de residuos u otras actividades más tradicionales y más en realidad segregadas también de lo que es la participación en la economía. Creo que como hacemos las organizaciones de acción social, hacemos nuestra contribución a que los grupos que se quedan más excluidos y que se quedan más vulnerables, que se quedan más fuera del juego social, se vayan incorporando. Contribuimos a que haya una sociedad más justa por ser más igualitaria. Y aquí el papel de Tríodos ha sido fundamental por entender, a diferencia de la banca más tradicional, por entender las características de este tipo de proyectos, por ser flexible en los mecanismos de financiación y por haber estado prestando ayuda en forma de crédito, en momentos hemos atravesado toda una fuerte crisis económica, también una fuerte crisis financiera para las entidades financieras y ahí hemos notado especialmente el apoyo y de alguna manera el estilo de la banca ética. En estos malos momentos en los que era importante saber dar respuesta y el papel de Tríodos ha sido fundamental en estos años. En algún sentido los objetivos son los mismos, es buscar una rentabilidad, que la rentabilidad que buscamos, y la busca la banca ética, la buscamos las entidades sociales y muchos agentes sociales, es que hay una rentabilidad social en términos de que tengamos una sociedad más justa, más igualitaria y más cohesionada. Poner el foco en el bien común y en lo que es rentable para todos los ciudadanos en lugar de buscar o de pretender las rentabilidades o económicas o de otro tipo, pero solamente para determinados sectores. Preocuparnos por el bien común. Gracias por ver el video.